¿Qué es Jennifer López y el dulce mensaje que dedicó a su hija M? son idénticas. Como dos botas de agua. La hija de Jennifer López es una copia fiel y exacta de su mamá, y prueba de ello son las recientes fotografías y vídeos de la realización del vídeo musical Limitless, en el que M hace su debut en los clips de su famosa madre. El material, el cual es el soundtrack de la película Second Act de Jennifer López, se estrenó el pasado jueves, pero sigue dando de que hablar por el gran parecido que madre e hija guardan, pero sobre todo, por las emotivas palabras que Jennifer dedicó a su hija este fin de semana a través de sus redes sociales. Jennifer López Ver Galería. La diva de El Bronx compartió en su cuenta de Instagram donde tiene más de 83 millones de followers, una foto de su hija de 10 años justo en el rodaje del vídeo musical. En la imagen, se aprecia a M con una camiseta blanca con unos pantalones oscuros y la melena al aire, justo como su madre aparece en el vídeo. Jennifer acompañó su post con las siguientes palabras, mi pequeña guerrera sin límites, y agregó a su mensaje los hashtags de almohadilla firlas almohadilla efartlas almohadilla timlas almohadilla priceless. Hija de Jennifer López Ver Galería. La imagen de Minijota lo tiene más de 680 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de los fans de la cantante, quienes no pueden creer lo idénticas que son madre e hija entre sí. Con los años, el parecido entre ambas es cada vez más notorio, pero desde que era una pequeñita, los fans de la cantante aseguraban que M era el vivo retrato de Jennifer, mientras que su hermano Max es completamente parecido a su papá, el intérprete Marc Anthony. Sobre el debut de su hija en los vídeos musicales, Jennifer se mostró como una mamá orgullosa, ella fue asombrosa estoy muy orgullosa. Me olvidé de que estaba dirigiendo mi primer vídeo, todo era acerca de ella, todo sobre ella, explicó Jennifer en el Tana It Show de Jimmy Fallon, la semana pasada. Y cuando ves el vídeo, es tan motivador, viéndola hacer esto por las mujeres. El vídeo habla sobre no tener límites, sobre tener segundos actos, es un bonito mensaje, así como lo fue compartir esto con ella. Realmente nos conectamos, añadió la superestrella. Aunque M es todavía muy pequeña para vestir como su madre, parece que la niña ya está interesada en su guardarropa, el cual espera con ansias poder usar algún día. Incluso, le ha pedido a J lo que le aparte algunas de sus más icónicas prendas. En una entrevista con People, la intérprete de 49 años reveló que M ya tiene bien claro que prendas le gustaría que su mamá le heredara, es chistoso. Hay varias cosas mías que le gustan y que quiere. Ahora siempre me dice, mami guárdame eso. Mami guárdame aquello. Jennifer López regresa a la gran pantalla con Second Act, una comedia romántica sobre segundas oportunidades. Jennifer López interpreta a Amaya Vargas en Second Act. Nota del editor, escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta almohadilla Zona Pop. Jennifer López vuelve a la comedia romántica. Second Act, dirigida por Peter Seagal, Tommy Boy, Angar Management, 50 First Dates, se estrenó este fin de semana en la taquilla estadounidense y logró posicionarse entre las 10 películas vistas en el país, según la página Vox Office Mojo. Second Act cuenta la historia de Maya Vargas, una trabajadora en un supermercado en Queens, Nueva York, que solo tiene un deseo para su cumpleaños número 43, obtener una ansiada promoción en su trabajo y finalmente tener una posición de liderazgo. Su sueño se hace realidad, pero no de la mejor manera. Su ahijado crea una serie de perfiles falsos de Maya en redes sociales que la llevan a conseguir el trabajo con el que siempre soñó en una compañía de elite en Manhattan. Zona Pop CNN, el podcast de cultura pop de CNN en español, conversó con Peter Seagal, director de la cinta, sobre Second Act, cómo fue trabajar con Jennifer López y el significado de una cinta como esta en la actualidad. Zona Pop, como describiría Second Act, con Jennifer López, Milo Ventimiglia y Liaremini, para nuestra audiencia en América Latina, que quizás verá la película luego que salga en Estados Unidos. Peter Seagal, Maya, siente que nunca podrá conquistar sus sueños de estar en un trabajo que siempre quiso y un día llega la oportunidad que la lleva a ese otro lado, en donde todo parece ser maravilloso en su mente. Es la historia de la Cenicienta. Ella, logra experimentar un mundo que pensó nunca vería pero con sorpresas que no podemos decir porque no quiero arruinar la historia. Pero se da cuenta de que ella está en donde siempre tuvo que estar y aunque cometió errores en su vida, esos errores le ayudaron a ser quien es. Es una historia graciosa, es sentimental, tiene varias sorpresas. Zona Pop, es una película sobre segundas oportunidades, sobre lealtad y amistad, sabemos que Jennifer López y Liaremini son grandes amigas en la vida real y puedes ver esa química en la pantalla. Para ti, el director, cuán difícil o cuán fácil fue dirigirlas en sus personajes. Peter Segal, bueno, no puedes enseñar la química, está ahí o no, y el hecho de que Lía y Jen son mejores amigas en la vida real se ve en pantalla. Cuando fui al apartamento de Jen para los ensayos con ella y Lía. No vi a dos actrices sino a dos hermanas, que se hacían bromas, que se empujaban, que se insultaban inocentemente para obtener una reacción y pensé, wow, tenemos que reescribir el guión para incluir parte de su química, porque lo que tenemos en el papel no es lo que ustedes muestran en la vida real. Por ejemplo, la escena en el supermercado cuando Lía dice, voz de Champ. Voz de Champ, quien es la campeona, y le da una bofetada, eso es una rutina que Lía tiene con Jennifer antes de que ella suba al escenario en Las Vegas o en los American Music Awards. O algo parecido. Lía, me dijo, sígueme la corriente, quiero intentar algo, las cámaras estaban rodando y de repente empieza a darle bofetadas, y Jen no sabía que eso iba a ocurrir. Y le daba y daba y Jen la bofeteó de vuelta muy duro, pensé que eso era muy gracioso. Esa escena es el epítome de quienes son en la vida real. Zona Pop, esta cinta fue rodada en Nueva York, en algunos lugares en los que creciste y dices que es una especie de carta de amor para Manhattan. ¿Cuál fue tu parte favorita de rodar en casa? Peter Seagal, como dijiste, crecí en Manhattan, y viví ahí por 8 años. Rodé partes de algunas películas en Nueva York, como Hangar Management, la mitad de esa producción fue ahí, pero nunca he podido rodar una película entera en Nueva York durante la Navidad, cuando la ciudad es mágica. Esto era algo que tenía que hacer antes de morir y pudimos rodarla en locaciones espectaculares que desearía decir en las que nunca se han rodado. Pensé, quiero hacerle un homenaje a Mickey Nichols, a películas con las que crecí como Kramer vs. Kramer y muchas más, así que me esforcé para rodar en esas locaciones icónicas. Jennifer López y Peter Seagal en el set de Second Act. Una de mis favoritas fue en Grand Central Station, en donde hay un restaurante hermoso en el que nunca he visto a nadie rodar anteriormente. Está en la mezzanine con una vista de la terminal, enloquecía mi departamento de sonido porque era muy ruidoso, pero creo que esa es una escena específica que se me viene a la mente que me alegra haber podido rodar. Zona pop, la ciudad tiene sus peculiaridades. Para quienes no han estado, siempre está llena de gente y no pueden cerrar calles enteras para rodar. ¿Cómo fue lidiar con personas que no eran parte del elenco? Peter Seagal, es realmente un arte rodar en Nueva York porque, como dices, no puedes cerrar por completo calles o aceras, tienes que compartir la película con la ciudad. Por ejemplo, hay una escena en Central Park en donde Jen y Vanessa están caminando y todos los artistas con sus lienzos te dibujaban, tenían varios dibujos de Jennifer López. Y les decía, podemos voltearlos. Estamos grabando una película y ella no se interpreta a ella misma, Maya, el personaje de Jennifer López, tenía sus caricaturas en todo este lugar. Vanessa Hayans y Jennifer López en una de las escenas de Second Act en el Central Park. Además de eso, te enfrentas a los paparazzi, a eso nos enfrentamos con Jennifer, ellos siempre saben dónde está, pero podemos negociar con ellos. Con los que no podemos negociar es con los turistas, quienes tienen sus celulares en mano y quieren una selfie con Jennifer, Lía o Vanessa. Intentamos lo más educadamente posible pedirles que nos dejen rodar y luego les dejaremos tomar un par de fotos, pero es una locura, los turistas no entienden lo que tratamos de hacer, y algunas veces, en postproducción, tuvimos que digitalmente borrar a las personas con sus teléfonos porque no se querían mover. Zona Pop, ¿Cómo fue trabajar con J. López y qué cintas te inspiraron a dirigir Second Act? Peter Seagal, Second Act me recuerda a las cintas con las que crecí, desde Working Girl de Mickie Nichols, me recordó a cintas de Nora Ephraim, y esa historia que se desenvuelve en Nueva York con Jennifer López era irresistible. Lo que aprendí al trabajar con Jennifer es lo maravillosamente talentosa actriz que es. La he visto en Out of Side en donde tuvo un rol dramático y fue fantástica. La he visto en Made in Manhattan, en donde es encantadora y graciosa, pero, en mi opinión, esta película combina lo mejor de estas habilidades. Ella es graciosa pero también increíblemente intuitiva. Ella creó este personaje y creo que se identifica con ella, Jennifer, se inspiró en su Jennifer Am de Block. Y aunque la película es en Queens y no en el Bronx, mucho del ADN con el que creció, cuando la gente le decía que no valía nada y ella tenía esos sueños, influyó en el resultado. Zona Pop, ¿qué te dijeron las mujeres involucradas en la producción y las mujeres en tu vida sobre la película y la dificultad de que algunas tienen para avanzar en sus carreras? Peter Seagal, mi hija mayor lo describió a la perfección, este es un excelente momento para el estreno de la cinta, el tiempo lo es todo. Es un periodo importante en la historia para las mujeres. Para todas las personas que no tienen acceso a la educación, y lograr ser alguien en Estados Unidos, con firmeza y determinación. También es una historia sobre los sentimientos y creo que eso es algo que siempre me atrae de cualquier guión. No se trata de cuán divertida es, pero, tiene un mensaje. Y creo que el de esta película es perfecto para nuestro mundo hoy en día. Second Act, una producción de STX Entertainment, se estrenará en América Latina y España en el primer trimestre de 2019.